Oriol Paulo Es un director de cine español, el cual dedicó sus estudios a la comunicación audiovisual en la Universidad Pompeu Fabra y Cine en Los Ángeles Film School. Como guionista en televisión, Oriol ha filmado guiones de películas para pequeña pantalla, como Echos en 2006 y Cody 60 en el año 2011. Pero es más conocido por su trabajo en series como Majoria Absoluta, filmada en 2004. Actualmente trabaja en la segunda temporada de la serie, TV3 Need Idea. Paulo comienza su labor en cine dándose a conocer como co-guionista junto a Guillén Morales, pero ya había hecho diferentes impulsiones en el séptimo arte, incluso dirigiendo algunos de sus guiones como guionista y director en MacGuffin en 1998. En el año 2010, dirige y guioniza la película Los Ojos de Julia. Fue el segundo largometraje del realizador español Guillén Morales. Los Ojos de Julia es protagonizada por Susie Hendrick, quien realiza el papel de una ciega a través de un personaje que se oculta de la vista de la oscuridad, y que a la vez es socialmente imperceptible por la carencia de tributos que le permiten hacerse notar. Parecen creer que la referencia basta para el espectador cinéfilo de edad madura a quien está dirigido. Julia presiente que algo malo le ha pasado a su hermana Sara, quien la va a visitar y la encuentra muerta. Dicha trama menciona que los hechos apuntan a que se trata claramente de un suicidio. A pesar de todo, Julia es incapaz de aceptar esta versión y comienza a investigar las circunstancias que rodean la vida de su hermana. Algunos inquietantes indicios contradicen el carácter de Sara. En 2012, dirige y guioniza El Cuerpo, con el que es nominado a la Mejor Dirección Nobel en los Premios Goya y consigue el premio a Mejor Película en el Festival de Cine Fantástico de París. El Cuerpo es una película española nominada a la Mejor Dirección Nobel en la 27 edición de los Premios Goya. La trama gira alrededor de la investigación de un inspector de policía, quien se dedica a la misteriosa desaparición del cuerpo de una mujer. Esta trama se desarrolla a partir del siglo XIX, donde se muestran lugares especializados para tener cuerpos y así realizar autopsias e investigaciones. La película presenta hechos a medias, con suficientes claves como para que el espectador vaya tejiendo sus propias teorías. Pero todo se resuelve al final de una manera bastante inesperada. En 2016, dirige y guioniza la película Secuestro. Es una película que podríamos considerar un largometraje policíaco, pero que toca de un modo u otro muchos aspectos adicionales como la corrupción política acerca del acoso escolar. Puede que de entrada parezca demasiado ambiciosa, pero el caso que podría funcionar a la perfección a pesar de las limitaciones presupuestarias habituales en una película. En 2017, dirige y guioniza Contratiempo. Dicha trama está formada por un exitoso empresario que es acusado de un asesinato, el cual se declara inocente. Para defenderse, contrata los servicios de la mejor preparadora de testigos del país, con quien trabaja una noche para encontrar un argumento que logre liberarlo de la cárcel. La aparición de un nuevo testigo se encargó de hacer peligrar su estrategia, viéndose obligado a recomponer las piezas de un caso imposible en su contra. La trama de sus películas suele estar formada por situaciones que suceden cotidianamente, como secuestros, asesinatos, suicidios y violencia. Con respecto a la edición de cada película, los colores forman parte esencial de ellas, ya que se utilizan colores fríos y temes, que se aplican a locaciones dramáticas y nocturnas, en donde se desarrollan hechos importantes, y clave para la narrativa de sus historias. Lo que Oriol trata de transmitir a través de sus colores y temáticas, es que la saturación disminuya, hasta acercarse a colores más oscuros, para conseguir transmitir ese pesar y percibir sentimientos fuertes. Sus historias transcurren con una sensación de decadencia, en la que los paisajes tan abiertos y desaturados no hacen más que aumentar esos sentimientos. Con respecto a la música utilizada en los diferentes largometrajes de Paulo, tienen un objetivo principal, que es mantener al lector a la expectativa generalmente en un estado de tensión, acerca de lo que pueda ocurrir a los personajes, y por lo tanto, atento al desarrollo del conflicto o nudo de la narración. Su música se caracteriza por un ritmo rápido, acción frecuente y que pueda ir relacionada con los hechos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.